Es un gusto poder Gracias por saludarles, mi nombre es Berta Díaz, soy del municipio de Río Blanco, del departamento de San Marcos. En esta oportunidad yo he participado escribiendo un artículo sobre la resignificación de la paz desde la perspectiva de los jóvenes a 20 años de la firma del acuerdo de paz firme y duradera y a 30 años de Esquipulas I y Esquipulas II. Bueno, yo hice una propuesta en el documento que escribí y yo planteo ahí tres situaciones que considero importantes para resignificar la paz. Una es recuperar nuestra memoria histórica. Si nosotros no conocemos lo que sucedió en el pasado, no vamos a entender por qué tenemos acuerdos de paz y mucho menos vamos a darle una razón de ser a esos planteamientos de los acuerdos de paz. Entonces tenemos que conocer cuál es la historia de nuestro país, no sólo los 36 años de guerra, para atrás hay muchas cosas que han sucedido y que nos han llevado a la actualidad. Pues entonces en esta actualidad nosotros tenemos unos acuerdos de paz que tenemos que darle sentido, pero para eso tenemos que conocer. La otra parte, yo también planteo la reconstrucción del tejido social. Nosotros somos un país solidario, yo lo he dicho, pero muchas veces como que nos atamos de manos o nos sentimos atados de manos y entonces vemos solo por nuestros intereses. Yo creo que es tiempo de dejar de pensar solamente en nosotros, nosotros como seres humanos pertenecemos a una sociedad, no podemos vivir sin la gente que nos rodea y entonces necesitamos reconstruir ese tejido social que nos permita ser más fuertes de lo que ya somos para seguir construyendo la Guatemala que realmente nos merecemos. Gracias por ver el video.